¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal. Y continuamos con esta serie de juegos SimCity, Ciudades del Mañana, en esta región en desierto. Con la ciudad dedicada al juego. Y en este capítulo, luego del capítulo anterior, en el cual nos dedicamos a mejorar un poquito todos los servicios de la ciudad. Lo que es el hospital, pusimos el instituto, mejoramos la policía al máximo. Bueno, han bajado los ingresos por hora, pero tampoco tanto. Así que vamos a continuar tratando de ganar más dinero, de potenciar más el juego. Y en este caso vamos a poner el casino romano. Luego vamos a ver dónde lo podemos poner. Yo creería que... A ver... Aquí. Me parece la mejor ubicación, salvo que podamos cambiar de lugar a casa del alcalde. Y ponerlo aquí. Antes vamos a ver si podemos ampliar un poquito esto. Tenemos... Habitaciones... Sala de famosos. Sería interesante por esto. A ver dónde la puedo poner. Aquí. ¿No hay otro lugar para ponerla? No. Vamos a ver, entonces vamos a armar un poquito mejor esto. Porque hay mucho espacio que sobra. A ver. Por eso ya parece que ya no podemos hacer más nada, así que podemos cerrar. Ahí. Poner el casino romano por aquí. Aunque claro, a mí me gusta ponerlo sobre la avenida. Pero bueno. Salvo que pueda armar una avenida por aquí. Sí. A ver que sí. A ver. A ver si puedo poner una avenida. Sí puedo. Bueno, aquí desemboca en una calle, pero no hay problema. Entonces vamos a ver si podemos poner el casino romano por aquí. Antes que nada vamos a ver si podemos poner esto. ¿Qué nos queríamos poner? La sala de entretenimiento. La discoteca ya tenemos. Habitaciones. Ya tenemos. La sala de famosos. Acá la podemos poner también. Pero tal vez me convencía ponerla aquí. Ahí está. Y poner aquí el casino romano. A ver las salas de famosos. Donde hay espectáculos. Aquí cerca de la estación de autobuses. Celerity Stage. Bueno. A ver el casino romano aquí sobre la avenida. Casino. Romano. Ave alcalde. Que la fortuna sonría a tu casino. A través de turistas de clase media para jugar en este imponente casino anacrónico. Es un casino de estilo antiguo. Vamos a poner aquí. Y vamos a ver qué ampliaciones le podemos poner. Bueno, primero vamos a esperar que se abra. Aquí podríamos poner una zona también para que se haga un hotel. La mansión del alcalde la podríamos cambiar de lugar. A ver si tenemos el dispositivo para demoler, ¿no? La podríamos mandar la mansión del alcalde un poquito más al norte, por aquí. Porque aquí tal vez va a poner alguna otra cosa. A ver, vamos a esperar que se abra el casino romano. Es un casino, bueno, en este caso de estilo antiguo, como bien decía. Ya está bastante bien también. Ya está funcionando. No. Bueno, a ver si. Vemos que llegan autos pero tenemos abiertos. A ver si. Está perdiendo mucho dinero por ahora. Pero bueno, ya va a empezar a dar crédito. Lo vamos a ampliar pero no al máximo. A ver. Letrero bracero. Ah, bueno, me gusta este. A ver, ¿dónde lo puedo poner? Aquí, con fuego y todo. Fortunas casino. Vamos a esperar que empiece a dar ganancias. Como estos de aquí, que están dando ganancias todos. Bueno. Podríamos poner una parada de autobús también por aquí. Yo creo que por aquí, a ver. Parada de autobús. Esta. Pero como dije, la casa del alcalde no va más. De hecho, la voy a sacar la casa del alcalde. Prefiero poner un parking. Porque tengo la mansión. El alcalde ya vive en la mansión. Así que, ¿para qué quiere su casa? Vale. No. Y se tiró abajo de la mansión. Bueno. Vamos a poner de vuelta. Un fail. Lo que quería era actualizarla. Pero estaba con la herramienta de tirar abajo. Ahí. Vamos a actualizar dos veces. Decí que tenemos dinero. Si no. Le habíamos puesto esto. La fuente aquí. Le habíamos puesto la estatua aquí arriba. Que mira hacia donde mira. Está bien. Ahí está bien. ¿Qué más le podemos poner? Le podemos poner el patio de barbacoas. Se lo vamos a poner aquí. Y la bandera también. No. Así. Y la bandera también se la podemos poner. Le vamos a poner la bandera. Aquí. Perfecto. Y ya está. Ha vuelto. La mansión ha sido reconstruida. De morida y vuelta a construir. Así que vamos a poner aquí. Creo que es un parque. Un tanque. Vamos a poner aquí otro parque. Para que el valor del terreno no sea. Se vea tan perjudicado por el aeropuerto. Se vea bastante perjudicado. Vamos a poner. ¿Qué pasa aquí? Hay sin techo. Bueno. No sé por qué. Habitantes. Porque la verdad es que el empleo está bastante bien. A ver. Vamos a ver qué pasa. Porque me dice que falta gente para cubrir los empleos. Sin embargo. Bueno. Aquí. Ahí está bien. Los puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo disponibles. Vacantes hay. Clase media. Hay vacantes. Clase alta. Bueno. No sé. Realmente por qué pasa eso. Hay puestos vacantes de sobra. Tal vez vengan de otra ciudad. No lo sé realmente. A ver. Vamos a ver. Aquí hay sin techo. Bueno. Solo ahí parece ser. No vamos a dejar eso en el problema. Igual. Creo que su función de mejorar el valor del terreno lo cumplen igual. Le vamos a poner otro parque aquí para mejorar el valor del terreno. Este. Ahí. Ahí está. Bueno. Y aquí vamos a poner. Alguna ampliación del casino romano. Sala de vacara. Sala de conciertos. El ático. ¿Qué es esto? Las habitaciones. Vamos a poner una sala de vacara. Uh. La puedo poner aquí ya. Está muy bien. Le vamos a poner el estacionamiento justo al lado de esa sala. Pero deberían entrar por aquí. ¿Qué es esto? Aquí. Y en principio. Vamos a poner comercios. Aquí. Después si necesito poner otra sala del casino en esta zona. Bueno. Lo hago. Pero en principio. Vamos con los comercios. Bueno. Está fallando acá un poco. Esto. Necesito una más. La vamos a poner aquí. Yo con esto debería andar bien. Lo máximo son siete. Y en este momento cuatro. Todavía hay margen para poner algunas más. En extracción de agua estamos bien. Vamos a ver si se descontamina un poco esta zona. Y se hidrata. Las dos cosas necesitamos que se descontamine y que se hidrate. Para poder poner. Bueno aquí se está empezando a hidratar. Para poder poner la planta de extracción de agua por aquí. Luego de descontaminar. Lleva un poquito más de tiempo. Aquí todavía está la contaminación. Pero ya no es tan intensa como era al principio. Falta descontaminar un poquito más. Y ya podemos hacer uso de esa zona para poner agua. Y que no sea saludable. Que no haya problemas en salud. Sigue perdiendo dinero este. El casino romano. Bueno. Tampoco será cuestión de llenarnos de casinos. Porque tampoco a lo mejor llega tanta gente como para. Tener tantos casinos. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llevar al máximo. La estación de autobuses. Que hay mucha gente que quiere venir a la ciudad. Cinco. Seis. Vamos a poner aquí. Siete. Y uno aquí. Ocho. Ahí está. No da para más la estación de autobuses. Vamos a poner otra estación de trenes. A ver si logramos que el casino funcione. A ver. La otra estación de trenes va a ir aquí. Vamos a tener que tirar esta cancha de baloncesto. Bueno. De hecho vamos a tirar toda esta zona. Vamos a poner una cancha de baloncesto por ahí. Tiramos esto. Ahí está. ¿Ha quedado limpia la zona? No sé. Bueno. Vamos a poner otra estación de tren. Trenes. Este. Ay. No. A ver. No me permite. Esta me permitió. Pero acá no sé. Ah. No sé qué pasa. A ver. A ver. Si esta me permitió. Doblará un poquito. Doblará un poquito la vía. A lo mejor. Si no hay tanto espacio. Vamos a tener que sacar todo esto. A ver si lo podemos poder aquí. Y tirar esta calle. A ver si nos deja. Alguna al lado o la otra nos dejan. No. No hay forma. No quiere. No hay manera. Bueno. No sé qué hacer. A ver. Acá entra parece. Bueno. Al final terminamos tirando cosas que no. No hay nada que ver. Pero bueno. La volvemos a construir. Volvemos a construir toda esta zona. Reconstruimos esta zona. Lo que vamos a poner. También en este capítulo. Es una megatorre de clase alta. Y media. Mezclada. O sea. En esta ciudad vamos a tener. En principio había. Tenía pensado tener solo una megatorre esta. Pero vamos a tener dos. Vamos a mezclar. Una megatorre aquí. Que tenga pisos de valor medio. Y de valor alto. Para tener más trabajadores. Que necesitamos. Más de ese. Ese tipo de trabajadores. A ver. Estación de trenes. Aquí entra. Justo entra. Pero bueno. Entra. Entra justo pero entra. Aquí. Oh. Ahora tengo el problema de que. Vamos a poner aquí. A ver. Mira complicado. ¿Qué pasó? Hay una parada de autobús. Vamos a sacar. Es una lástima que no pueda unir por aquí. Que quedaría bien. Pero no se puede. No hay manera. No sé por qué. Pero no hay manera. Porque quedó demasiado cerro. Lo venimos por aquí entonces. Aquí creamos un. No sé. Un comercio. O una. Algún edificio que se cree. Ahí. Aquí también. Ahí se está creando. Se está tirando solo. Bueno. Vamos a reconstruir esta zona. A ver. Aquí todo. Las dos estaciones de trenes. Aquí. La parada con aparcamento. La estación de trenes. Una zona comercial. Necesitamos más residencias que comercio. Así que con esta zona comercial. Y en esta zona. En este lugar alcanza. Vamos a. Poner la cancha de tenis. O de baloncesto. O de baloncesto. No sé. Podría ser por aquí. Voy a sacar esta casa. Y a ver si quedó algo. Nada pintado. En ningún color. Así que lo vamos a poner todo. De verde. De zonas residenciales. Y vamos a ver si se hacen residencias. Ahí. Necesitamos más gente. Y ya no vamos a poner más estaciones de trenes. Con esas dos. Alcanza. Aquí se está construyendo también. Y bueno. En esta zona ya ha quedado así. Definitivamente. Con la posibilidad de que los turistas que lleguen aquí. Vayan a la sala de juegos. Y quieren. Jugar. Digamos. No ir a los casinos más importantes. Se pueden quedar aquí en la sala de juegos. Que ya está ampliada al máximo. Bueno. Todavía tienen que jugar para poner alguna otra cosa. No sé de dónde la pondría. A ver. Club de la comedia. Bar. A ver. Esto tiene. Tragaperras. Mesa de blackjack. Habitaciones baratas. Habitaciones bonitas. Tragaperras. Blackjack. Club de la comedia. Bar. Bueno. A un bar no le vendría mal. Lo que pasa es que. Donde lo ponga. No quiero tirar nada de esto. Así que. Lo vamos a dejar así. La sala de juegos. Lo más importante son los casinos. Que más dan. Los otros casinos. Esto lo dejamos así. Con hoteles económicos por ahí. Bueno. A ver cómo está el casino romano. Sigue perdiendo. La verdad. No está siendo redituable. Vamos a ver cómo lo hacemos redituable. Y si no. Lo tenemos que sacar. Actualización de la mansión del alcalde. Mi idea es poner todos los casinos. Y ver cómo son cada uno. Cuánto me dan de beneficio cada uno. Hasta ahora han sido todos muy muy beneficiosos. Este no lo está haciendo hasta ahora. Tal vez. No está llegando los suficientes turistas a la ciudad. Como para ocupar tres casinos. Este gana mucho. Este gana mucho. Y este tal vez no. No gana tanto. Vamos a ver. Cuando pongamos el casino elegante. Cuando la ciudad crezca un poquito más. Hasta ahora estamos. Al máximo lo que es autobuses. Al máximo lo que es trenes. Bueno. Puedo poner más. Pero no voy a poner más. Y bueno. Y tenemos un buen aeropuerto. No tenemos costa. Así que eso no nos es posible. Que vengan de ferry. Y ya no voy a poner nada más. En cuanto a transporte. El tranvía es más que nada. Para transporte interno. Pero. Lo que sí voy a poner. Es la megatorre. Por aquí. Aquí al lado. La megatorre. Al lado de la mansión del alcalde. Vamos a poner. A ver. Por ahí tal vez. El aeropuerto ya no lo voy a ampliar más. Creo. Si lo quisiera ampliar. Una pista más le puedo poner. Pero no sé si me convence eso ahí. ¿Qué pasó? Un mouse rubo. Vamos a bajar la velocidad. Porque si no. Nos va a comer la PC. A ver. Se ha comido el aeropuerto. Justo en el aeropuerto se metió. Se ha comido media ciudad. ¿A dónde va? Bueno, menos mal que no va a los casinos. Sigue con su andar. Vamos a esperar a que se vaya. Para que haga todos los desastres que tenga que hacer. No te metas con la escuela. Bueno. Parece que no va para el lado la escuela. Creo que no se meta con la planta eléctrica. Sí. Vale. Va para abajo. Y se esconde. Bueno. ¿Hizo? Ah, no. Va para... Va a comer basura. Se va a comer toda la basura. Bueno. Si se quiere comer la basura. No. No me molesta. Y sigue ahí. Y ahí se va. Bueno. A ver. Daños nos hizo bastante. El basurero no nos lo tocó. Pero dejó todo aquí en una diagonal. Empezando en el aeropuerto que está destruido. Bueno. A ver. Vamos a dejar la megatorre para el siguiente capítulo. Junto con... Bueno. No, esto no lo quiero decir. El casino elegante, tal vez. ¿Qué pasa? Ah. Ah. Entonces tiramos abajo el aeropuerto. Ponemos otro. Y ya está bastante... Con bastantes ampliaciones. ¿No? ¿No? Ah... Si lo ponemos... No. Lo tenemos que poner así. Iba a decir si lo ponemos de otra manera. A ver. Vamos a hacer un intento nomás. Vamos a hacer una prueba. Si... Si... Tirara esto así. Y lo pusiera... De la otra forma. Así... No va, ¿no? No. 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 Debería ir. No sé. Que no va, pero eh. Momento. Me parece que la elevación que tiene el terreno ahí, en esa parte final le imposibilita ponerlo. Ahí podría ser, podría ser ahí, no sé si va a ser mejor, pero por lo menos me parece que va a influir negativamente menos, porque ese círculo que forma alrededor de terreno ahora va a incluir también esta parte que no se, que está fuera de la ciudad, vamos a ver el mapa de valor del terreno, bueno sí, esto también tiene bajo valor, pero porque hay desastres me parece, vamos a tener paciencia aquí, voy a cancelar, bueno el parque está destruido. Aquí sí que vamos a tener que esperar un poquito para que la ciudad vuelva a crecer, a desarrollarse. Bueno, ya está, ¿no? En sí el año más importante es el aeropuerto. Vamos a poner los parques aquí, aquí teníamos, bueno vamos a quitar los parques, vamos a, como tenemos el aeropuerto ubicado de otra manera, los vamos a ubicar de otra manera los parques que también, a ver, valor medio, me podría poner este emocionatorio aquí, aquí que me sube el valor de todo lo que está de la avenida para este lado, eso está muy bien, y necesitaría otro parque de valor alto, por aquí, para, a ver, pero en este caso de valor alto pudiera ser una plaza del Mireño, me parece que sí, la puedo poner aquí, la plaza del Mireño, bueno, entonces, si quisiera poner la mega torre de valor alto la podría poner por aquí, también poniendo algunos parques o algo de valor alto. Bueno, aquí puedo poner algunas mansiones porque ya me ha subido el valor del terreno, en toda esta zona podría poner alguna mansión, de hecho lo vamos a poner. Vamos a hacerlo aquí como una división, hasta aquí llega, la calle. Aquí no puedo pasar, obviamente. Una calle tampoco, a ver. Sí, una calle sí, me puedo unir ahí. Es medio complicado ahí, donde termina el aeropuerto. Bueno, vamos a poner mansiones, por aquí, o casas de valor medio, lo que se construye. Aquí se construye una mansión. Vamos a tener que poner otro parque de valor alto. El asfiteatro es muy caro. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está, ahora sí. Y hay algo pequeño que puede ser. No, lo vamos a dejar así. Valor medio, valor alto. Lo vamos a dejar así, vamos a esperar a que se descontamine esta zona también. Ya casi está, ya ha cumplido su trabajo en gran parte. Los árboles han quitado casi toda la contaminación. Queda muy poquito, ahí se ve un poquito. Vamos a esperar a que se quite eso. Y aquí todavía está bastante bien todo. Ya si se hidrata esta zona, podríamos empezar a extraer agua de aquí. El tema es que no está muy hidratada, que digamos. Bueno, sí, ya se ha hidratado bastante. Esto es lo que hace es hidratar toda esta zona cada vez más. Así que yo creo que en un futuro muy próximo podríamos trasladar, en el próximo capítulo que haga en esta ciudad. Podríamos trasladar la planta de agua aquí, de extracción de agua. Y tendríamos todo este espacio para poner más viviendas y demás. Y que quede toda la zona de servicios de energía y agua toda en esta zona de abajo. Bueno, entonces ya tenemos el aeropuerto en su nueva ubicación. Vamos a ponerlo como estaba. Obviamente estamos flojos en dinero, pero con todo lo que ha pasado vamos a ponerle otra pista. Vamos a ponerle dos terminales de pasajeros. Uno. Dos. Y no creo que lo ampliemos mucho más. Tal vez le pongamos una tercera pista, pero más que eso no. No lo vamos a llevar al máximo de su capacidad. Tampoco estamos recibiendo tanta gente como para hacerlo. Y el cartel de aeropuerto. Airport. Aeropuerto Municipal. Bueno. Entonces. A esperar ahora. A dejar que pase un poquito el tiempo. ¿Vertedero? ¿Basura? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, me... ¿Cómo pasó? No alcanza la chimenea ya. Otra chimenea. Y vamos a poner... No. No tengo espacio para poner otro vertedero. Bueno. Vamos a ver si con las dos chimeneas. Si no, correrle al lugar del basurero la verdad es que sería bueno. Bastante pesado. Hay que decirlo. Aunque podría trasladar la planta... Poner la extracción de agua aquí y trasladar la entrada eléctrica aquí. Y hacer más grande el vertedero basura. Pero... Está complicado. A ver. Necesitaría poner otro. Otro de estos. Pero ¿dónde? Aquí... No... No hay lugar donde empoderar. No. No. La verdad es que no. Pero bueno. Cuando traslade la planta de agua... Si tengo que construir... Otro vertedero lo hago. Y... O lo amplio... Lo... Lo corro para este lado. Así que voy a dejar el capítulo aquí. Que ha habido bastantes desastres. En la ciudad. Un poquito de... Redistribuir un poco las cosas. Vamos a dejar que pase un poquito el tiempo. Y vamos a ver... En que andan los casinos en este momento. Cuanto están ganando. O cuanto están perdiendo. Las zonas que se han... Que eran residenciales comerciales. Que se han distribuido. Ya están... Aquí se están construyendo. Y ya están todas más o menos construidas. De la tarea de basura. Ya sé. A ver. La sala de juegos está ganando. Hoy 29.000. El casino lustroso. Hoy 112.000. El de ciencia ficción. Hoy 54.000. El romano. El romano no está muy bien. No sé por qué. Bueno. Porque hay un exceso. Tal vez. De casinos de clase media. ¿No? El de ciencia ficción. Es para clase media. El de ciencia. El de ciencia. El de ciencia. El lustroso. También. Y el de romano. Tal vez. Lo tengamos que cerrar. Momentáneamente. Hasta que llegue más gente a la ciudad. Y poner el elegante. Que ese atrae a turistas. De alto valor económico. El elegante. No sé dónde lo voy a poner. Ahora con el nuevo diseño del casino. No sé. Tendría que. Tal vez. Ponerlo por aquí. Y poner parques. A ver el valor del terreno. Es complicado. Pero si pongo algunos parques por aquí. Puedo poner el casino elegante por aquí. O tirar algo de esto. Y ponerlo por aquí. Es el único que me falta poner. El único casino que me falta poner. Pero bueno. Vamos a seguir. En el próximo capítulo. Seguramente. En el próximo. Haremos la otra ciudad. Y en el siguiente. Volveremos a esta. Tratando de. Solucionar los problemas que tiene. Tratando de encontrarle. Un lugar. Al casino elegante. Ya tenemos la mansión del alcalde. Para poner otra actualización. Vamos a poner. Esta terraza. Balcón. Bueno. El hecho de poner el casino elegante aquí. Más allá del valor del terreno. Tiene sus ventajas. Porque la mayoría de los turistas. Llegarán con su avión. O por avión. O con su avión privado. Y tendrán cerca toda esta zona. Pero no sé. Tendría que verlo bien. Estudiarlo un poco. Lo que sí sé. Es que esto no tiene sentido. Estudiarlo. Ahí está. Tal vez si quite esto del lugar. Acá puedo poner algún edificio. Más elegante. Vamos a ver. Qué pasa. Bueno. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos. En la próxima. Chau.